Volvemos con más ABC Rural. Este bloque es presentado por Abasto Norte. La horticultura sigue siendo un cultivo muy bueno, tanto para renta como para consumo. Vamos a ver el trabajo que realizamos en Imbucú con un productor que nos muestra su trabajo. El señor Juan Ramírez, que con mucho esfuerzo ha logrado excelente éxito en el rubro horticultura en Imbucú. La compañía Cambacuá está ubicada a unos 5 kilómetros de la ciudad de Pilar y como en gran parte del departamento de Imbucú, los pobladores de esa zona se dedican a la ganadería vacuna en pequeña escala. Sin embargo, el señor Juan Ramírez optó por la horticultura, cuya producción se ha convertido en su medio de sustento. El mismo nos cuenta cómo se inició en el rubro. ¿Cuántas personas trabajan en la finca? El señor Juan Ramírez nos contó cuáles son los cultivos que desarrolla en su huerta. Recordemos que algunos dependen de la estación del año. Primero, lechuga, remolacha, acelga, espinaca, zanahoria, perejil, apio, cebolla, orégano, hasta piña. Un punto que destacó nuestro entrevistado es que vende muy baratas sus verduras y nos explica por qué. El señor Ramírez aprovechó para comentarnos qué es lo que necesita para poder seguir creciendo. Posteriormente, el ingeniero Alfredo Salinas Dayú realizó un balance de cómo está trabajando el horticultor Juan Ramírez. Con esto estamos demostrando que la horticultura es un rubro sumamente interesante para los pequeños productores que disponen así de pequeñas superficies. Ahora bien, necesitan ellos para la continuidad de estos proyectos la aplicación de tecnologías. Como por ejemplo, él había citado el tema del invernadero. Un invernadero es sumamente importante hoy en día en los proyectos de horticultura. Los sistemas de regadíos también donde el productor pueda dejar el sistema de regadíos funcionando mientras él se va a ordeñar su vaca y se van a hacer otras actividades dentro de la granja. También el tema de la media sombra, el tema de la motocarga que él mencionaba también para conseguir. Hoy en día existen muchas facilidades para adquirir estos implementos y estas maquinarias para pequeños productores como Juan Ramírez. Queda el compromiso un poco de estos proyectos también donde el gobierno nacional está manejando los bonos soberanos y la distribución de estos recursos para estos pequeños productores. Es una exigencia de ellos, es un requerimiento de ellos. Este bloque fue presentado por Abasto Norte.